en familia faltan dos semanas justas para la titan de ser saudi arabia vamos a estar a 45 grados a la sombra este día ya hemos estado viendo todos los stories de horacio que nos está esperando ahí allanando el terreno pero las vamos a pasar más putas que caen así que hoy nos vamos a hacer una cosa que normalmente nos enseñamos pero que es lo más importante para montar en bici para correr para hacer cualquier deporte que requiera esfuerzo la pregunta es se puede morir haciendo deporte pues desgraciadamente si normalmente siempre pensamos en que hacer deporte es hacer salud estar mejor afinar encontrarse mejor ser más feliz pero hay una cosa básica que hay que hacer sí o sí que es una prueba de esfuerzo para no palmar por lo típico cada vez hay más noticias de poder haciendo un iron man muere haciendo un maratón muere nadando muere no sé qué entonces para evitar todo esto tan sencillo como hacer una prueba de esfuerzo normalmente nos pedimos ayuda a la hora de compartir el vídeo pero y si por favor los que tengáis twitter facebook instagram tinder y por lo que haga falta todos a compartir que una cosa tan sencilla como una prueba de esfuerzo nos puede salvar a todos la vida vamos para allá con nuestra segurita y no tendríamos que hacerle una prueba de esfuerzo a este pelito o es para ser más aerodinámico tendríamos que hacerle una prueba de tijeras vamos para allá me voy a matar ahora estamos listos estudiados y me han dicho que había problemas y como pues voy voy a estudiar doctora ya sé que suena muy drástico pero se puede morir haciendo deporte hombre por poder sí no suele ser lo habitual por suerte pero por poder seguir entonces hacemos pruebas para intentar minimizar el riesgo o sea evitarlo es tan sencillo como decir hostia hay una serie de cosas como una prueba de esfuerzo que sí o sí habría que hacer una vez al año para ir bien lo recomendable es hacer una cada año o cada dos años más allá de esto si estamos bien si el corazón nos va bien si no hay ningún problema lo que vamos a hacer hoy de la prueba de deporte sirve para algo más hay como dos componentes lo que miramos la parte médica es cómo funciona cómo se adapta el corazón al incremento de la intensidad del esfuerzo a tu actividad física vas todo el rato monitorizado y vamos viendo la parte eléctrica del corazón es un electrocardiograma continuo durante toda la prueba vale y luego hay otra parte hay la parte del analizador de gases que aquí nos dará unos parámetros que nos sirven para ver tus capacidades según las cuales el entrenador te hará todo un planning de fases de entrenamiento a lo largo de la temporada según tus objetivos bueno ¿qué te parece? esto es como superman yo me meto en una camina telefónica pantalón abajo y ya está todo listo cambiándonos a ver cómo va ahora la prueba pero por cierto Luquita que cómo está quedando documentado guapo o re guapo guapo re guapo mira miércoles de la semana que viene día 22 6 de la tarde youtube.com barra valentín san juan que es el otro canal ya os podéis ir suscribiendo pedazo de estreno os enseño unas imágenes mientras me voy cambiando que a ver si enseñaremos aquí el colgajo y liken al videaken si hay ganas de dojo conectado listo lo que quería yo que así parece más de la NASA ponemos en cinta 6 kilómetros muy bien empezamos 6 kilómetros hora calentamiento 3 minutos aquí vamos viendo toda su adaptación cardiológica y aquí vemos principalmente todo el intercambio gaseoso vas muy bien vas a 11 kilómetros hora y ni tenteras vas muy bien venga subimos venga subimos aumentamos velocidad todavía haciendo un trabajo aeróbico con consumo de oxígeno con consumo de oxígeno la respuesta eléctrica del corazón está siendo normal se incrementa la intensidad del esfuerzo está entrando ya en una fase aeróbica más intensiva empezará a acercar al umbral anaeróbico ahí hemos dejado de consumir principalmente grasas para centrarnos solo en el consumo de hidratos de carbono de momento está siendo con oxígeno y luego será sin oxígeno de manera anaeróbica y vamos a subir a 15 kilómetros hora empiezas a girar empiezas a entrar en la zona anaeróbica subimos vamos muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a poner más sigue subiendo el todo el humo vamos a poner más vamos a poner más vamos a apurar un poco más vamos vamos a cuántos kilómetros va? 19 kilómetros hora 1 un5 minuto vamos y 200 gente este consumo viene y y vamos Vamos a tratar este último minuto a 20 kilómetros sobra. Vamos, que lo tienes. Va, 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 va. De aquí, de aquí. Quiero subiendo el consumo. No puedes. Puedes, puedes, puedes. Mira que puedes. Más. Vamos, vamos estas piernas, vamos estas piernas. Muy buena prueba. Excelente. Con muy buen consumo de oxígeno. Y me callaré cuando. Me va a matar. No. ¿Lo has hecho bien o qué? Muy bien. Lo has hecho muy bien. Este es el resumen de tu prueba, una vez analizado. No he visto ninguna alteración. Tienes una muy buena adaptación cardiovascular. Has ido subiendo tu frecuencia cardíaca de manera lenta, progresiva. Y la recuperación cardíaca ha sido rápida. A los dos minutos ya estabas a 137. Es decir, en dos minutos has pasado del 192 a 137. Muy bien. Tu respuesta de frecuencia de tensión ha sido muy buena y la prueba ha sido negativa para cualquier sufrimiento, cualquier isquemia o arritmia cardíaca, al menos hasta 192, que es lo que hemos valorado. Analizando los datos observo que tu nivel aeróbico empieza a 120 y llevabas 10 de velocidad de kilómetros hora. Y el anaeróbico está a 164 y a una velocidad de 15. ¿Vale? Como no observo ninguna alteración y todos los datos me salen correctos, damos el acto. Una prueba muy, muy, muy similar a la del año pasado. Por tanto, estos valores tan buenos, mantenerlos cuesta. Bueno, y pensando que nos quedan aún dos, tres semanitas de pretemporada. Que se acaba de pulir. Esto nos hace ser optimistas. Muy optimistas. ¿Vamos a hacer un buen año entonces, doctora? Excelente. Muy bueno. El 20 va a ser un muy buen año. Vamos. Pues señores, ya lo sabéis, de todo el mundo, hostia, para evitar cualquier problema mayor es prueba de esfuerzo. Pero no solo eso, sino en positivo, para mejorar, para ver cómo estamos y para pulir todo eso y apretar al máximo con el machete entre los dientes. Prueba de esfuerzo. Haremos una cosa. Cuando llevemos media temporada o así, vuelvo para acá y me dice a ver cómo hemos ido. Sí, porque seguro que habrás mejorado. Hecho. Y esto quedará aquí reflejado. Perfecto. ¿Vale? Venga, familia, like en el vídeo. Ah, y acordaos, semana que viene, miércoles 6 de la tarde, estreno del documental del Ultraman, que va a quedar fino, fino.